Me piden ir a la casa porque... A ver, el torneo me dijo, está entangada alguien, no se le... Por eso me puse a dejar el reductor. Son todos iguales. Es Belén, Belén. Este que es Carlos de Macida. Es que ellos no saben la... No, este que no se pongan bolas, es lo único que pido. Porque Dante rápidamente se saca la ropa, este aviso. Ah, bueno. Lo mazo tiene Belén. Sí, muy bien. Mandale... No, HD no, mandale... ¿Eh? 4K. Eh, Photoshop. Morales, vamos a ver la remera, nene. Un poquito. Ya está. Sí, dale, vamos a divertirnos con el arte manual de... Hay crema... Ah, está bien. Amor, el pibe. Sí mismo. Ya me puse. De todo. El pibe está en lo que sigue. Yo pensé que te entretenía. ¿Me ponés a mí, boludo? ¡Eh! ¡El problema es mí! Sacá el graf. Ahí está. Ahí está, gracias. Ahí está. No, sacá el graf, digo, porque... Sí, claro. Tenemos que ver... Perfecto, ¿eh? Un total... Bien, perfecto. Esto está pasando en este momento en la Casa de la Hermana. Hace un rato nada más vimos una pelea. Sí. Sí. Y ahora vemos esto. Está bien, los chicos... Está bien, el gineo. Nada es malo. Pasan de un lado al otro, ¿eh? Pasan de un lado al otro.